Parece que dice New Zealand ¡Ay que bueno ver! Si vos no lo habías razonado vos, Easy Oye, hay que escribir eso ahora cuando jugamos en el LoL como así Easy Con doble Z y Y Y que si te das cuenta nos está flameando Oh, Liza va, en serio vos Todo contra todos Tengo aca ahí enfrente a Moran, bueno, prefiero eso Moran, prefiero eso A suya A ver, el otro nos factura en los tres productos Oh, pues toma el mismo 8 Tenía un hoyo, si no cagaste Chúpalo Bueno, tenía un hoyo, sí, a todo esto sí tenía un hoyo, pero no de amarillo Ahí se me pegó el juego Ah, es que... Este es de la tirada Concha Curdur, curdur, curdur Oye, es bien, no comí tanto Curdur, 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 es hueón Ah... Tiene una carta, hombre Estoy viendo mis cartas, ¿vale? No te enojís ¿Por qué me cambian a azul? Ah, suya, hueón ¿Por qué está mala? Déjalos jugar Mira, el Ale es por la gente, toma, juega Muchas gracias Ah, sí, toma, cuatro Ah, sí, pues toma esto Eso vale, trágate cuatro Aguanta Vean Ahí está De hecho, se trajo cuatro Si no, cuatro Cuatro La tiré sin pensar, hueón Te llamo Qué mano de mierda, hueón Oye, no, mi mano No ¿Quién escondía a la Ale? ¿Se escondía algo bueno? No, no tenía ni una hueá buena Yo tampoco tenía una hueá buena ¿Una tenía la mejor mano entonces? Sí O sea, depende de cómo la jueguen Si la juego, vale un cagón No te mandó No te mandó No te mandó No te mandó ¿Pero por qué, hueón? No Hay que cagar acá Y por favor El hueón tiene una especial guardada ahí No A mí no, hueón ¡Acaí! 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 De tu madre, hueón ¡Eh! Estoy muy lenta, wey Mierda Ahí jugó a la campeona azul sabía ¡Ah! Volta a la wey Esa Esa tenis pa' tirarle más algo ¡Lata! Deja que la la juegue tranquila, wey Concha, ahora se tenes que sacar ¡OJO! Hay un puro problema con eso Hasta donde yo recordaba Venga Isaac, traiga ¡Fuck! ¿Has le tenido un do azul? ¡No! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ahora sale la weyá! ¡No! ¡Ahora me sale la weyá! ¡No! ¡Ya! ¡Pon, me tira! ¡Tírale algo, Isa! ¡Se da una amarilla! ¡Tiene un siete amarillo! ¡Chucha! ¡Yo recuerdo mis cartas! ¡Yo recuerdo que había dos siete amarillos! ¡Puta weyá! ¿Por qué no venías ahí? Porque no venía más cartas, weyá Confío en el corazón de las cartas ¡Te va a salir algo para tirarle! ¡Por favor! ¡Juego! Hermoso, maravilloso Caguen a este weyá Acabas de decirlo del corazón de las cartas, ¿verdad? Sí ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Ahora tengo curiosidad Pero me la voy a guardar Ah, el nato tiene un siete o un cero ¡Chucha! ¡Noooo! ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Jajaja! ¡Puta la weyá! ¡Puta la weyá! ¡El weyá tiene dos ceros! ¡Puta la weyá! ¡Puta la weyá! Oye, los muertos no, la weyá ¿Sabes cómo que los muertos, conchetumar? ¡Jajaja! 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 Placa ¡Jajaja! ¡Oh, placa! ¡Jajaja! ¡Ok! ¡Paparate! ¡Jajaja! ¡Oh, oh! ¡Oh, ya! Se esta alabaad minutos Un poquito Es el arco ¡No, Isa! Vale, de momento... Yo no me acuerdo cuál era mi mano original No me acuerdo quién tenía mi mano original No sé, sinceramente Yo sé que tú tenías mi mano La Isa que tenías tu mano original ¡Isa! ¿Qué te pasa? Lo gracioso es que veo la imagen de la Isa y yo le tiro la más pata ¡Es como, fuck you! ¡Qué chucha, weón! Oye, la Isa, ¿cuántos más cuernos ha sacado hasta ahora, weón? ¡Noooo! Tranquilo, dale, cuando... ¡Tiene pura roja! Weón Yo te estoy cagando Me estoy cagando No importa Porque no tengo cómo regresar de la weón ¡Saca! ¡Come! ¡Noooo! Te cago, po ¿Quién vino acá? El guacho No, 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 no No, 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 no No está bien en directo, ¿sí? No, pero estamos jugando, sí, más Ah, ya, no, 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 quería preguntar si... ¿En qué mañana even? No más Creo que cae Ah, ya, bien, era... Ya era eso, no más, ya Todo normal Chao Nooo No me gusta ese color... Es que no me gusta, weón No me gusta, weón No me gusta, weón No me gusta, no, no Mira Me gusta la naturaleza, weón Me gusta la naturaleza, el verde No me gusta la naturaleza, el color Oye, Nata Dime Si no hubieras cambiado el color, la carta de la Isa iba a ser fácil Mmm, puede ser Pero ahorita es un weón que le cambié Ya veo, weón, numerito No hay color verde que no sean siete, eh Eso, eso Inflate Placa Chucha Despídete de las cartas rápido, weón, porque las va a recuperar Cómo se las pelean, weón Increíble esta wea Cállate Increíble como se pelean las cartas, Juan Gracias Oh, que rico Juan, tu sigue dando la vuelta Chucha, no, espérate Que haces, idiota La ronda de San Miguel Que chucha pasa aquí Y el medio volví a casa No Tengo pura mierda Puta wea, le saltai con rojo No, tenía otra wea para saltar Podría haber tirado normal, pero quería jugar Aaaaaah No sé lo que tenía Eso, la toviel Bila Corazón de las cartas Cagamos No sabía el video existo wea Jajajajaj Yo sabía wea Bís El alio tenía un más 4 guardado No Le habrá salido una Le habrá salido ahora, con el coso Con esos 4 que me hicieron comer no porque la cuenta siempre da esa cuenta de por si ¡Gracias Isa! ¡Que yo se llama poder! ¡No tengo que ir al lado, weón! ¡Gracias, enserio, weón! ¡Que asusto, weón! Isa, ya... Ok, gracias ¡No puedo creerlo! ¡Gracias, weón! ¡Y no lo cambia! ¡Ey, no, por eso no era parte del trato! Bueno, ya que este weón me cae mal ¡No! Hijo de puta Además que tiro muchas cartas muy rápido el cochilo ¡Pero este weón ahora es que tiene menos! Bueno, contigo Mantenla en azul Sí, enseguida ¡Habieran dejado el rojo! ¡Fuero weón! No sé que lo iba a cagar con los azules ¡Hay tenis rojo Isa! ¡Shut the fuck off! ¡Mira, chupa perra! ¡Jajajaja! 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 ¡Eso, implate! ¡Jajajaja! ¿Que te inflí, conchetumare? ¡Jajajajaja! ¡Está bien, weón! ¡Está bien! ¡Que puta es la weón! ¡Que sos pesado! ¡Escuchino culeado! ¡Pero puta! ¡Te dije, weón! ¡Inflate, conchetumare! ¡Inflate! ¡Jajajaja! 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 Ahora yo digo, ¿Por qué no jugamos con 7 y 6? ¡Jajajajajaja! ¡A la tercera! ¡A la cuarta! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡No, po! ¡Yo quiero jugar! ¡Jajajaja! ¡Déjame jugar! ¡Gracias! ¡Gay! ¿Tienes algo para el dato? ¿Para el dato? ¡Para el dato? ¡Yo no hago trato corrupto! ¡Jajajajajaja! ¡Isa, tú juega tranquilo nomás! ¡Prefiero a chingar! ¡Jajajajaja! ¡Que te den, Isa! ¡La conchetumare! ¡¡Wow! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Anda borruda! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Hija de puta! ¡Ja!! ¡Cabrona! Asi me gusta, gracias Háganme gastar cartas Me gusta de igual que son pesados Puta, le quería un huevo La idea de tirarle cartas a la Isa, no a mi No es mi culpa Bien Ufa Bien Ufa, ufa, ufa Vale, la Isa no tiene amarillo ¿Me la juego? Nada, no tiene amarillo, es lo único que sabemos Ah, yo ya, ah, bueno En I juego no está así Uh Ah, ya A segunda A tercera A la cuarta Ahí está Dúndesima Ajajaja ¿Estás sacando con esto con calma con paciencia con calma con paciencia yo confío en el BOA, si BOA gana avísenme si gana BOA me deben algo vamos no es mi guardia y hm Oh gracias que chucha weon gracias Fua querido te quiero weon jajajajaja jajajajaja espérate coño me dio una jajajajajaj cierto weon Madre Casi weon Se me olvida Que esta carta te hace eso Oh gracias Mira la Isa tenía Dos más cuatro que recién le había salido Esos son los dos mojados que yo Le hice sacar No, yo le hice sacar ahora ¿Por qué po? Si solo por el 1 No, no me importa ya